El sindicato mexicano de electricistas, S.M.E., las manifestaciones y marchas de lucha, ya que su principal interés es venderle electricidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nosotros vamos a poder ofrecerles a todos los gobiernos federal, estatal y municipal, así como a la iniciativa privada, a casa habitación y comercio energía eléctrica. Es una gama amplia de usuarios que consumen electricidad en este país y más en la zona metropolitana, señaló en una entrevista. Con el sol de México, Manuel Bartlett regresa 100.000 pesos de su salario hoy los usuarios básicos con un consumo anual de un megavat de energía del Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Morelos se convierten en usuarios calificados para el S.M.E., afirmó el electricista. El pasado 21 de enero de 2019, el Centro Nacional de Energía, Cenas, notificó al S.M.E. el registro de la solicitud de suministro básico del centro, su base, para poder vender electricidad. En el Valle de México, hemos tenido que hacer todo esto por las decisiones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, que hoy con uñas y dientes están defendiendo sus privilegios. Cuando ellos fallaron el 30 de enero de 2013 y revocamos el amparo que nos regresaba a trabajar con la Comisión Federal de Electricidad. CF, como patrón sustituto, afirmó, Martín Esparza. Agregó que la creación de las cooperativas su base IDLIF del centro no ha sido fácil para los 44.000 trabajadores quienes la noche del 10 de octubre de 2009 se quedaron sin trabajo por la extinción de luz y fuerza del centro ordenada por el entonces presidente de la República Felipe Calderón. A unos 28.750 ex trabajadores de luz y fuerza del centro se les liquidó en 2010, con más de 12.081 millones de pesos. Pero otros 15.403 afiliados pelearon mejores condiciones y fueron beneficiados el 8 de agosto de 2016 con más de 5.401 millones de pesos de liquidación, ASI, como con la entrega de 16 centrales de generación eléctrica a generadora Phoenix para su explotación. Luz en proceso actualmente, hay una inversión de 650 millones de dólares del SME y Mota en Gil, quienes crearon la empresa Grupo Phoenix para modernizar la central de ciclo combinado Jorge Luque en el Estado de México. El plan del SME y Mota en Gil es construir una central de ciclo combinado en lechería, Estado de México para la generación de 800 MV a partir de dos procesos termodinámicos. Con eso alimentarán de electricidad al Valle de México. Otro de los negocios del SME es la venta de agua purificada, y en su momento participaron en la licitación para construir el centro de transporte terrestre del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, N.A.I.M. Política la denuncia en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México quedó en el olvido, dijo Esparza Flores, que se siente ser empresario y ya no estar en la calle en las protestas, se le cuestionó a Martín Esparza Flores, no somos empresarios nosotros. Somos socios de una empresa que formamos, al ser socio prácticamente es empresario. Es un esquema muy interesante, porque antes cuando trabajamos en una empresa pública el gobierno se quedaba con toda la utilidad y hoy el 49% de los dividendos de la empresa pertenecen a los trabajadores. Hay un aconsejo de administración y director de empresa, quienes se encargan cada tres meses para ver el balance y cada quien le reporta a sus respectivos socios y trabajadores. Gracias por ver el video.